Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Como saben este 15 de enero Marvel vuelve con su primera serie del MCU para Disney Plus Wandavision Por lo que creí que sería interesante traerles un resumen de todas las noticias y análisis de los trailers más importantes que hay que saber antes de ver esta serie Antes de comenzar querida persona que está viendo este video te agradecería muchísimo que te suscribas si no lo estás Y que actives la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un nuevo video Ahora si sin más que decir, comencemos Hay que empezar diciendo lo más importante y es el contexto de esta serie Wandavision toma lugar después de los eventos de Avengers Endgame Vision está muerto y todo el mundo está tratando de seguir adelante Esta serie tomará inspiración de muchos cómics de estos personajes Pero entre los más importantes tenemos House of M, en donde Wanda crea una realidad alternativa global en donde todo el mundo tiene lo que quiere Esto después de haber perdido a sus dos hijos The Vision and the Scarlet Witch Una serie de historias de Wanda y Vision después de separarse los Vengadores para vivir su vida de casados Pero la verdad es que terminan viviendo aventuras sumamente extrañas que involucran al pasado de Wanda y mucho misticismo Por último The Vision Una serie de cómics que nos muestra a Vision con una familia repleta de androides tratando de vivir como una familia normal en el típico barrio estadounidense Esta serie explorará muchos aspectos de Wanda Maximoff Primero que nada se confirmó que en esta serie se explorarán más poderes de Wanda Y que por fin será llamada Bruja Escarlata en el MCU El poder que más se explorará en esta serie obviamente será el de la manipulación de la realidad Esta serie nos mostrará a Wanda creando toda una realidad ficticia en donde vive felizmente casada con Vision Otro aspecto en que profundizará la serie es en el pasado y origen de los poderes de Wanda Maximoff Ya que en uno de los últimos avances podemos verla con la ropa que usaba en los laboratorios de Hydra Y también interactuando con la gema de la mente Y claro, ya se dijo que Vision también tendrá muchísima importancia en la serie Pero aún no se ha profundizado acerca de su papel Parece que esta Vision podría ser una creación de Wanda para su realidad y no sería el que vimos en las películas anteriores Además de que en la serie lo debemos sospechar de todo En uno de los trailers lo debemos decirle a Wanda que algo muy raro está pasando en la ciudad Durante la historia de la pareja iremos conociendo a nuevos personajes y también veremos el retorno de viejos personajes Primero tenemos a Agnes, la cual es descrita como la vecina molesta de Wanda pero podría ser mucho más que eso Parece que es un personaje que está consciente que fue entre comillas secuestrada por Wanda para formar parte de su fantasía Y de alguna manera llega a tener momentos donde se da cuenta de lo que está pasando Recordemos que en el primer trailer lo vimos sorprenderse tras ver a Vision y ella le dice que Vision está muerto E incluso menciona a los Vengadores Así que ella podría ser la encargada de hacer que Vision sospeche de todo y que la fantasía de Wanda se vaya destruyendo poco a poco En cuanto a los personajes que vuelven tenemos a Monica Rambaud Quien es la niña que conocimos en Capitana Marvel y que ahora trabaja para SWORD SWORD es una rama de SHIELD que se encarga de proteger a la tierra de amenazas intergalácticas y místicas Que bien pudo ser lo que vimos en la escena post-credito de Spider-Man Far From Home Por lo que SWORD y el ejército estarían investigando lo que sea que Wanda esté haciendo Este personaje parece ser el único que logra infiltrarse con éxito a la realidad de Wanda Pero termina siendo expulsada Está confirmado que lo explicarán un poco del pasado de este personaje en la serie Monica Rambaud colaborará con el agente Jimmy Woo A quien vimos en Ant-Man and the Wasp Al parecer Jimmy Woo podría ser el encargado de guiar todas las misiones de infiltración a lo que es la realidad de Wanda Otro retorno que veremos es el de Darcy Lewis Una científica que trabajaba junto a Jim Foster en las dos primeras películas de Thor Ya comentaron que veremos más del pasado de este personaje en la serie Y que ella se hizo su propio nombre como científica después de los eventos de Thor Un Mundo Oscuro WandaVision es como un experimento en casi todos los aspectos Primero que nada Wanda basará su realidad a partir de varios programas televisivos de comedia a lo largo de los años Primero veremos a Wanda viviendo en diferentes épocas Por cierto, cada cambio de década tiene una razón según reveló la actriz Elizabeth Dolsen La serie empieza en los años 50 Este periodo nos mostrará la vida de casados de Wanda y Vision Tomando inspiración más que todo de series como I Love Lucy y I'm Mary Joanne Algo muy interesante es que estos capítulos se grabaron completamente en blanco y negro En el mismo formato que las series de aquella época Y también lo grabaron con un público en vivo Por lo que las risas que escuchamos en esos episodios son de personas que sirvieron de audiencia mientras grababan el episodio Los capítulos que toman lugar en los años 60 profundizan en la vida de matrimonio de la pareja Además de que veremos a Wanda y Vision conociendo a los vecinos Mientras que Wanda hace todo lo posible para evitar recordar su trágico pasado El periodo de los años 70 parece ser el más interesante de la serie Ya que Wanda está embarazada de los gemelos en estos episodios Ya vimos a los gemelos en varios spots Por si no lo sabes, ellos podrían ser Wiccan y Speed Quienes son miembros fundadores de los nuevos Vengadores Este periodo también parece ser en el que Wanda ya empieza a tener un mejor control de sus poderes Aunque también parece ser el periodo donde perdería cada vez más la cordura Y sería muy sobreprotectora con su familia y también su realidad Los años 80 profundizarán en la vida de familia de Wanda y Vision con sus hijos Pero parece que el episodio de Halloween tomaría lugar entre los años 70 y 80 Ya por último tenemos lo que son los años 90 y los 2000 Estos episodios ya irían cerrando la serie Ya en estos episodios parece que habrá un conflicto final Entre Wanda y Vision para proteger su hogar de SWORD Además de eso parece que los poderes de Wanda ya empiezan a descontrolarse Así que sería muy posible que ya se presente como una amenaza para la realidad Algunas series que inspiraron estos periodos serían Friends, Modern Family y también The Office Porque ya comentaron que habrán unos segmentos en donde los personajes hablan directamente a la cámara En formato de entrevista tal como hacía la serie de Modern Family y The Office Aspectos que hay que tener en cuenta de esta serie Será la introducción del multiverso al MCU De hecho, esta serie es el comienzo de todo un arco argumental acerca del multiverso Que se desarrolla en WandaVision, Spiderman 3 y Doctor Strange en el multiverso de la locura Hay que recordar también que Wanda está confirmada para aparecer en un rol muy importante en la secuela de Doctor Strange La serie contará con su propio tema musical compuesto por Kirsten López y Robert López Quienes compusieron los temas musicales de Frozen La serie también sentará las bases de lo que veremos en la secuela de Doctor Strange Según rumores, Evan Peters, actor que interpretó a Quick Silver en la franquicia de X-Men de Fox Tendría un papel aún sin revelar en WandaVision Paul Bettany, actor de Visión, dijo que pudo trabajar junto a un actor con el que quería trabajar desde hace tiempo Y que será una total sorpresa para los fanáticos Wanda podría usar un nuevo traje en esta serie, según unos posters promocionales Según Paul Bettany, esta serie cuenta con más efectos especiales que Avengers Endgame Además se dice que en los últimos 3 capítulos de la serie veríamos una batalla final gigante La serie contará con un total de 9 episodios Con un estreno semanal, es decir, un capítulo por semana cada viernes Y los dos primeros episodios de WandaVision llegarán a Disney Plus este 15 de Enero Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó déjamelo saber con un buen y hermoso like Si no estás suscrito, bueno, es gratis y ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales donde subo noticias y más contenido bonito Te las dejo aquí abajo en la descripción Y sin más que decir, me despido Chao, chao